Pues sí, me parece que Facebook está en venta, es el resultado de esta falla en los DNS. Los DNS lo que hacen es que cuando tú escribes el nombre de la página, facebook.com en este caso, pues permite que al escribirlo te comunicas con la página en donde quiera que esté y por eso es que aparece que está en venta. Y aquí está la broma que hace Jack, el CEO de Twitter, que dice, pues ¿cuánto cuesta para comprarlo de una vez? Así, ya la página de Domain Tools, que es donde aparece como en venta, ya se cayó por tantas visitas, pero sí, hace un rato decíamos que probablemente les iba a aparecer en venta, hay mucha gente que lo había reportado, ya habíamos visto esta captura, pero aquí ya lo confirmamos y con esta broma que hace Jack Dorsey de Twitter, que dice, bueno, pues ¿cuánto cuesta Facebook? ¿no? Vamos a comprarlo de una vez. Y bueno, inténtenlo, la verdad es que no se va a poder, esto es debido a una falla, no es porque esté en venta Facebook, sino que esta falla hace que no aparezca. Y bueno, aunque todavía no se descarta un ataque, el origen de la falla es, pues en los DNS hay un problema que impide que cuando tú escribes las direcciones no las puedas encontrar. Pues cuéntenos cómo les va, si están llamando por teléfono, si le están llamando a sus ex, si están usando SMS, cuéntenos cómo les va.